¡Aplausos! ¡Aplausos! Desde que era chiquitita, ¿cómo es tan rabia y zarcera? ¿Cómo le dicen en Sevilla? Manolita la primera En las bodas de tronío se retrata allá adelante Y la esposa y el marido van detrás de acompañante La primera a todos lados, Manolita siempre está Y se llevan los fregados la primera bofetada Y al ver a la Manolita que manda y dispone La gente le grita desde los barcones Manolita corre, trotega, golpea Manolita con firmanto y rey pajila Ay, les chuzas, Manolita, mi azotea Y te tiene que poner tu primera fila No hay caleranda de seda y en su vida nadie consiente Pa' que sea la primera que resbala y se reviente Mírala que repeada aquí pa' ya que todo se entera De Sevilla y Alcalá y hasta Jerez de la frontera Donde hay papas aliñar, meterá la cuchara Manolita la primera Ahí está Manolita que no se pierde ni una Aunque nunca se le invite Yo no sé de qué manera Cuando hay fiesta Manolita Se emborracha la primera La primera es los banquetes Ella trincha, corta y raja Y se come lo de siete Con tres platos de ventana En billete de tercera Manolita suba al tren Y al momento va en primera Va a la punta a la leve Y al ver a la Manolita Como una surtada La gente le grita Por toda a Diana Manolita con retrotega Manolita con termanto y rey baila Ahí les chuzas Manolita Me azotea Y te tienes que poner en primera fila Tu escalera anda de cera Y en su vida nadie consiente Pa' que sea la primera Mira la que reval y se reviente Mira la que repeaba Aquí pa' ya que todo se entera En Sevilla y Alcalá Y hasta Jerela la frontera Donde hay papas aliñás Meter a la cuchara Tiqui, 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 tán, tritín, tán Manolita la primera Y al momento va a estar Qua-ne partida Y ya que todo lo hagan Y ya que todo se entera Yo uso la canción Y ya que todo Qua-ne partida No hay Yet Bu carb Gracias.